Saludos, saludos, es su Valvero Jeffrey, el Valvero Master. En esta edición estoy anunciando el concurso. Si usted es un suscribidor ya, ya usted está compitiendo. Somos ya 95 mil suscriptores. Si llegamos a los 96 mil suscriptores en octubre 4, que viene siendo en un mes de ahora, si llegamos a 96 mil, que son mil suscriptores, voy a coger un ganador para ganarse la famosa crema Bon Pro. Esta crema es medicada, no se consigue casi en todos lados. Y le añadí otra cosa. Ahora, creo que cada cual debemos coger más oportunidades. Y pues voy a añadir 12 botes de la crema de afeitar, pero de este tamaño. Voy a coger 12 ganadores más, encima de esta, que vienen siendo ya entonces 13 ganadores. Y, no se acaba ahí, le voy a estar regalando la famosa señor inalámbrica con la cuchilla de cerámica. ¿Ok? Viene siendo ya entonces, ¿cuántos? 14 ganadores. 14 ganadores no es suficiente. Ok. Voy a añadir la de cable, Detailer. 15 ganadores. Pero, un pero grande. Tenemos que llegar a 100 mil. Y de los 100 mil voy a entonces a coger esos 15 ganadores. 13 van a ser de crema y otros dos van a ser las máquinas. Así que, lo único que tienes que hacer es suscribirte. Si ya estás suscribido, ya tienes el chance de ganar, estar en esa competencia. Pero, si no te has suscribido, pueda que no gane. Tienes que suscribirte. Y, ahí puedes entrar al concurso. Recuerda, son 100 mil. De los 100 mil voy a coger 15 ganadores. Si llegamos a los 100 mil, ¿en cuánto? Esa es la condición. En un mes. Cuando lleguemos a octubre 4. Si llegamos a los 100 mil, perfecto. Pero, si no llegamos, y llegamos más que a los 96 mil, entonces, un ganador. ¿Estoy claro? Dale, te espera. Te espero.